El cuadro sigue la misma fórmula de todos los retratos de los obispos y arzobispos conservados en la catedral, como si estuviera apoyado en el alféizar de una ventana o de una galería. Lleva los ornamentos que utilizó las últimas veces que celebró aquí en la catedral, la capa pluvial y la mitra, la cruz arzobispal, que se lleva siempre en la procesión cuando el arzobispo celebra en la catedral, siempre va abriendo la procesión la cruz arzobispal. El pectoral es el que le regalaron los sacerdotes de Valencia con motivo de su 50 aniversario de sacerdote. Y lo llevó desde que se lo regalaron los sacerdotes de Valencia, ya fue el único que llevó puesto hasta su muerte. El anillo es el que le impuso el papa cuando lo nombró cardenal. Los guantes rojos, el color rojo cardenal, porque en toda la galería de los retratos, los obispos llevan ordinariamente, los arzobispos, guantes blancos. Pero cuando son cardenales, ya desde los retratos del siglo XVI, llevan guantes rojos. En todos los retratos, en la parte de en medio, está el escudo. Su escudo ya de cardenal y la inscripción con su biografía, unas notas biográficas. Nacimiento, ordenado sacerdote, arzobispo de Valencia, creado cardenal y falleció en Roma el 1 de mayo del año 2011. Un fin.